Es claro que no me dedico a la imaginación Me voy por el instinto química y pasión Vivo en la noche, duermo en el día y sin estrés Me dicen que ande con cuidado en cosas del amor Que el filo equivocado puede lastimar Que no lo pruebe, aunque me cueste Que depresión Yo no hablo de nadie, no tienen que hablar de mí Y si me equivoco, vuelvo poco a poco a intentar Vivo sin penas de mi inspiración Soy pasajera de un tren de amor No me arrepiento si pierdo al final Y si es que gano me da igual No me importa de lo que hable No me importa de lo que hable más En lo que mi vecino llora por la inflación Un gato se acomoda en el televisor Vuela mi mente A todo el volumen De una canción Bailo gritando sin cansarme en plena expresión Pidiéndole a la vida una distracción Como de todo Como de todo Amo mi modo Así soy yo Yo no hablo de nadie, no tienen que hablar de mí Y si me equivoco Vuelvo poco a poco a intentar Vivo sin penas de mi inspiración Soy pasajera de un tren de amor No me arrepiento si pierdo al final Y si es que gano me da igual Vivo sin penas de un tren de amor Vivo sin penas de mi inspiración Soy pasajera de un tren de amor No me arrepiento si pierdo al final Y si es que gano me da igual Así soy yo Como una canción Que nace libre de temor